y es que al otro día de mañana acordamos de ir por nuestro camino para su ciudad de chiapa y verdaderamente se podía llamar ciudad y bien poblada y las casas y las calles muy en concierto y de más de cuatro mil vecinos sin otros muchos pueblos que estaban sujetos a él dispuestos a su alrededor así describe bernal díaz del castillo la ciudad de nandalumí en su obra historia verdadera de la conquista de la nueva españa hola chitos y chitas soy arturo de viajando con arturo.com tu guía de viaje en chiapas en la aventura de hoy te traigo a la antigua ciudad de nandalumí la zona arqueológica donde están los restos de esta antigua y gran ciudad que construyó un imperio aquí en chiapas en la actual chiapa de corzo bienvenidos bienvenidas a esta nueva aventura vámonos chiapa de corzo se ubica en tierra caliente sobre un valle a 406 metros sobre el nivel del mar en la región conocida como la depresión central de chiapas es desde el 2012 uno de los cuatro pueblos mágicos que tiene chiapas chiapa de corzo es la tierra de lo grande y esto no es un dicho es literal la grandeza de chiapa de corzo comienza con su historia pues este pueblo mágico de chiapas tiene más de 3500 años de vida este pueblo mágico de chiapas es tu mejor opción para realizar tu viaje al majestuoso cañón del sumidero también cuenta con otro atractivo la cascada el chorreadero el vídeo te lo voy a dejar en la tarjeta aquí arriba y también aquí abajo en la descripción y otro de sus atractivos es la zona arqueológica la zona arqueológica de chiapa de corzo se localiza a tan sólo cinco minutos en carro del centro histórico de este pueblo mágico chitas chitos el horario de atención aquí en la zona arqueológica en andalumí o de chiapa de corzo es de 9 de la mañana a tres y media de la tarde por si estás en chiapa de corzo entre esos horarios date una vuelta ahorita ya te expliqué cómo llegar la entrada es gratuita nosotros vamos a visitar estos tres nada más de acá y toda la zona arqueológica es todos estos montículos vean chitas chitos aquí es donde está la zona arqueológica en este mapa satelital estamos acá en este pequeño espacio la ciudad debió haber sido todo este espacio grande porque hasta acá está el templo número 30 32 entonces todo esto todo lo que ya está bajo casas todo acá era donde estaba este importante asentamiento y estamos hablando sólo de la parte que correspondía a la zona de la realeza donde estaban en los señores los señores más importantes de aquí en andalumí bajo de la actual chiapa de corzo existen restos de edificios de culturas ancestrales testimonios mudos de la existencia de una antigua ciudad que comenzó como una pequeña aldea con chozas hasta convertirse en la capital del imperio en andalumí los olmecas provenientes de lo que hoy conocemos como tabasco siguiendo el curso del río grande de chiapa llegaron hasta este valle que por su posición estratégica y al ser antesala del cañón del sumidero y por la fertilidad de las tierras en la ribera del río decidieron fundar aquí un pueblo entre el 1500 y el 1400 antes de nuestra era esta ciudad tuvo grandes contactos comerciales con las ciudades del golfo de méxico y con los mayas en los cuchumatanes de lo que hoy es el actual guatemala oigan chitas chitos como dato importante aquí en la zona arqueológica de chiapa de corzo se encontró la inscripción con la fecha más antigua de toda mesoamérica la llamada estela 2 que contiene la fecha del 36 antes de nuestra era es seis años más antigua que la de tres zapotes y 500 años antes de que los mayas construyeran sus calendarios y fue aquí en chiapa de corzo por eso algunos arqueólogos dicen que aquí en chiapa de corzo comenzó el conteo del tiempo en el siglo 8 antes de nuestra era los olmecas tuvieron enfrentamientos con los michezoques quienes ganaron y derrotaron a los olmecas e hicieron suya la ciudad alrededor del siglo 5 de nuestra era un grupo de guerreros que no se sabe de dónde vinieron con exactitud llegó a esta parte de chiapas vencieron a los michezoques y los expulsaron tomaron la ciudad la hicieron suya y la llamaron nandalumí que significa tierra de lo grande el pueblo de nandalumí comenzó a conquistar a los pueblos vecinos del norte de los altos de chiapas y de la depresión central hasta llegar a los límites de lo que hoy conocemos como guatemala formando un pequeño imperio cuya capital eran nandalumí hoy chiapa de corzo los hotziles en el área de los altos de chiapas que fueron conquistados por este pueblo conocían al pueblo como soctón nandalumí soctón es guerrero de la piedra pues los nandalumíes se caracterizaban por ser diestros y grandes maestros en la onda la onda es un arma antigua como un tipo lazo y en la parte del final se ponía una piedra de las puntas se agarraba y se giraba se hacía girar y tenían un adiestramiento total porque justo donde soltaban una punta del lazo para que la piedra se fuera lograban golpear a sus adversarios y vencerlos de hecho bernal díaz del castillo cuenta en su obra verdadera historia de la conquista de la nueva españa que de las batallas más feroces que tuvieron fueron con los chiapaneca oigan chitas chitos vean aquí en lo que es este antiguo edificio que los arqueólogos hoy saben que todo este conjunto grande que empieza desde hasta allá y termina hasta acá fue un palacio para los gobernantes de nandalumí donde habitaban los gobernantes de nandalumí también los arqueólogos han descubierto que hay evidencias de que fue un observatorio astronómico antes de ser un palacio lo que nos indica el avanzado conocimiento que tenían con las estrellas y el cosmos el pueblo de nandalumí que también antes recordemos este esta misma ciudad fue primero olmeca después fue soque y por último fue perteneció a lo que es el pueblo de nandalumí aquí en chiapa de corzo los arqueólogos descubrieron en el año 2010 la tumba de uno de los reyes que es hasta el momento la más antigua hallada en toda mesoamérica con una antigüedad datada en más de 2700 años esta tumba fue hecha en la etapa de ocupación olmeca de la ciudad en ella encontraron la osamenta del rey la edad del rey se calcula en 50 años contaba con una ofrenda fúnebre de más de 5000 cuentas de jade perlas y espejos de perita y también cuentas de ámbar alrededor del 1486 el tlatoani tlaticutli ahuitzotl en su expansión del imperio mexica llegó a esta región de chiapas los mexicas tuvieron grandes y feroces batallas con los nandalumí pero no lograron conquistarlos los mexicas comenzaron a llamar a toda la región y al imperio de nandalumí como el chiapán en referencia al cañón del sumidero pues significa agua que corre bajo el cerro tras la caída de méxico tenochtitlán en 1521 llegó la primera expedición española a chiapas para conquistar a los chiapanecas oa la región del chiapán esta expedición fue dirigida por luis marín y fue el primer encuentro entre nandalumí y españoles y fuimos abriendo caminos nuevos en río arriba de la población de chiapa porque no había camino ninguno y en todos los alrededores que estaban poblados había gran miedo a los chiapanecas porque ciertamente eran en aquel tiempo los mayores guerreros que yo había visto en toda la nueva españa ni en ellos entren los tlaxcaltecas y los mexicanos ni los zapotecas ni los miches y esto lo digo porque jamás méxico los pudo señorear porque los naturales de esa población eran en gran manera bélicos luis marín dejó fundada la villa de chiapa los nandalumí o chiapanecas se rebelaron por los malos tratos recibidos por los españoles y en 1524 vino diego de mazariegos a controlar las rebeliones de los chiapanecas enviado desde ciudad de méxico nueva españa por hernán cortés de este segundo encuentro mazariegos volvió a refundar el pueblo de la villa de chiapa años después nuevamente los nandalumí o chiapanecas se rebelan en contra de los españoles por los malos tratos recibidos y en 1528 vuelve diego de mazariegos los chiapanecas en rebelión construyeron un pequeño pueblo de la peña del tepechia en el cañón del sumidero estaban decididos a morir antes de vivir sin dignidad y sin libertad antonio de remesal cuenta en su obra historia general de las indias occidentales y en particular de la gobernación de chiapa y de la capitanía de guatemala que ésta la tercera conquista de los chiapa guerreros feroces y temibles fue la más terrible pues los chiapa al verse derrotados y después de cinco días de luchar ferozmente niños mujeres hombres y ancianos decidieron lanzarse al vacío del cañón del sumidero antes de ser esclavos de los españoles este hecho conmocionó tanto a diego de mazariegos que ordenó realizar el escudo de armas de chiapa de esta batalla en el escudo podemos apreciar a las dos peñas del cañón del sumidero en el lado izquierdo está un león sobre una torre que representa a los españoles de castilla mientras que la peña del lado derecho representa la peña del tepechia donde los nandalumí se defendieron hasta morir y está representado por un león con una palmera que es el símbolo de la valentía y la ferocidad con que los chiapanecas o nandalumíes se defendieron de los españoles que es el escudo estatal de chiapas hasta hoy día tras la caída de la ciudad de nandalumí los españoles respetaron el trazo original del pueblo pero obligaron a la nobleza de nandalumí a abandonar sus palacios y templos también infundieron temor a los pobladores al satanizar las antiguas ruinas y fue así que la grandeza del pueblo de nandalumí cayó en el olvido vean chitas chitos aquí termina la zona arqueológica pero atrás todo aquí donde están esas casas hay vestigios de lo que fue la antigua nandalumí aquí enfrente también este es conocido como el templo de las ofrendas al igual que los mayas los nandalumí sacrificaban simbólicamente un templo cuando éste ya no cumplía con su función o en dado caso fuera a ser construido otro por ejemplo este es el templo de más en el fondo por así decirlo aquí tenemos esta línea es donde se construyó el otro encima para hacerlo más grande igual este son templos superpuestos encima del original que sería este que estamos viendo acá este es el monumento número 1 el monumento 1 comenzó siendo un edificio de adobe que después fue sustituido por un edificio de piedra cortada cubierta de estuco y fueron superponiendo más edificios a lo largo de los años de construcción hasta convertirse en el edificio más importante de la ciudad y el más grande con una longitud de 30 metros y una anchura de 15 por una altura de 6 a 8 metros también fue utilizado como tumba para algunos gobernantes en la etapa de la ocupación soque de esta ciudad vean chitas chitos aquí donde están las etapas de construcción de este templo actualmente quedó como un laberinto este es un templo anterior y esta barda es el templo nuevo de aquí podemos apreciar como ya te estaba comentando desde ese rato hasta donde hacían crecer los templos chitas chitos hasta aquí llegó la aventura del día de hoy ahora tenés un motivo más para visitar chiapa de corzo y quedarte en este pueblo mágico a explorar sus alrededores para no perderte ninguna otra aventura por chiapas te puedes suscribir al canal aquí en este botón y de este otro lado te voy a dejar un vídeo que puede interesarte gracias por estar ahí nos vemos en la siguiente aventura por chiapas hasta luego adiós gracias por ver el vídeo